Según un estudio publicado, los camiones serán los vehículos más apropiados para integrar la tecnología de hidrógeno en el transporte en 2030. En la próxima década, China va a liderar el mercado con Europa siguiéndole de cerca. Mientras el mercado de camiones de hidrógeno es mucho más pequeño que en China, Europa va por delante de otras regiones. Las ventajas de la descarbonización de vehículos pesados, que son difíciles de electrizar, permiten a la tecnología del hidrógeno considerarse como una solución viable en el sector del transporte profesional. Sin embargo, los altos costes del vehículo y la limitada disponibilidad de hidrógeno, en particular del hidrógeno verde, siguen siendo obstáculos para su implantación. Las soluciones emergentes de este combustible en el mercado europeo del vehículo comercial confían en las iniciativas públicas, con autobuses urbanos circulando y marcando el camino a los camiones de mercancías. Se han llevado a cabo demostraciones de la tecnología de pila de combustible en los camiones en Europa, empezando por los camiones de recogida de residuos. Alrededor del 25% de los vehículos de hidrógeno que circulan por Europa lo son de recogida de residuos. El coste del hidrógeno es otro problema para los vehículos con alto consumo de combustible. Los gobiernos europeos están apuntando al carbono para sus beneficios ecológicos, pero el hidrógeno gris sigue siendo aún la solución más conveniente.